Las solemnes procesiones del Corpus Christi son una de las manifestaciones de culto a la Eucaristía que se mantienen vivas en muchos países. En Holanda se ha recuperado después de siglos de prohibición. Al poder ser conservado, el cuerpo de Cristo puede y debe ser adorado fuera de la misa. Al llevarlo en la custodia por las calles impregnamos de espíritu cristiano la sociedad. Dios se encuentra a gusto en nuestros corazones, pero tiene también derecho al culto público como Señor de todo lo creado. Las bendiciones con la sagrada forma son otra de esas expresiones de amor. El Señor es digno de que le ofrezcamos las mejores custodias y vasos sagrados con la generosidad de la pecadora que le ungió con el costoso frasco de perfume. Nos arrodillamos ante el Santísimo para hacernos pequeños, como niños indigentes, para que Él sea engrandecido y exaltado. También Jesús se hincó de rodillas para orar a su Padre en Getsemaní. Al visitar un templo, lo más importante no son sus obras de arte, sino el sagrario. En él, prisionero de amor, Dios espera nuestra compañía para volcar en nosotros el tesoro de sus gracias. Por eso, las visitas al Santísimo son una de las devociones más fecundas. Las devociones eucarísticas no se agotan ahí. También son recomendables las comuniones espirituales, la comunión de los primeros viernes de mes, la adoración nocturna, la devoción al Sagrado Corazón o la dedicación del jueves a meditar más en su presencia real. Esas y otras prácticas complementan la devoción esencial que es la misa, centro y raíz de la vida cristiana. San Juan Bosco, en un sueño, vio que la nave de la Iglesia, combatida y agitada por la tempestad, se salvaba anclada en las dos columnas firmes de la devoción a la Virgen y a la Eucaristía. Basada en ellas, la Iglesia espera asegura el triunfo definitivo de Cristo.